He decidido hacerme un autorregalo de cumpleaños y es desprenderme de algo que llevo dentro y que necesito soltar ya. A ver, regalo de cumpleaños. Pasar una noche con gordito. A ver si aprovecho y me llevo algún beso suyo. Una noche con gordito. Arantxa, párate, que ya estoy duracho. Yo no me fui con esta. Ya estoy con otra y ya. Para mí está claro. Para Arantxa, yo no sé con cuánto está claro. Si se muere, conoces tu cara. ¿Y tiene novio? ¿O no sabes que tiene novio? La esperanza es la última que muere. ¡Vaca, por favor! Parece que todavía me quiere porque lo sabe. No lo puedes, no lo puedes, me va. Parece ser que todavía siente algo de atracción por mí. Es obvio y es lógico. Que el gordito te relata. Que ni siquiera te toco y estás iluminado. Pero Igor está su rollo y ahora va de chico fiel o de chico que respeta a su pareja, cosa que conmigo no hizo. Estás aburrido y eres un aburrido. O sea, ya no quiero. ¿Quién queda conmigo? ¿Por qué? Porque sí. Y ya. ¿Por? Porque sí. Porque sí, ¿qué? No, a mí dime las cosas bien. ¿Por qué? Porque me gustas tú. Pero ¿quién te estás cojando? ¿Ella? Arantxa. Me enoja un poco porque Arantxa ya sabe que Igor está conmigo y que él quiere estar conmigo. Entonces no veo por qué quiera joderme y estarlo molestando a él. Esa es mi decisión de no humiliar con Arantxa. Ya me vim de Brasil con esto en mi maleta. La quiero mucho. Me encanta como es. Arantxa, espero. Es muy espontánea. Habla en micro. Me cumple. Me gusta como es tu estilo. Pero no más como hombre y mujer. Yo entiendo un poco Arantxa porque Igor es un príncipe. Entonces yo creo que Arantxa sigue enamorada de él. Talía puede se preocupar con todo, menos con Arantxa. Yo soy de carne y hueso. Después de 150 chupitos, claro que no me puedo mantener en pie. Salimos de los colorados y Karim me lleva una borrachera que va doblada. Talía y Eletra pues me ayudaron un poco a mantener la compostura. Porque ante todo soy una damita. Lo hemos logrado. El cumpleaños de Arantxa ha sido un triunfo. Todo lo hemos pasado en grande. Ha durado tres días. Más o menos como las bodas gitanas. Todos contentos, todos felices. Y lo más importante, ella la que más. Gracias.